La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca estableció las medidas de ordenación pesquera en la zona de influencia de Hidroituango. De esta forma se busca garantizar que esa actividad se desarrolle de manera sostenible. Con estas normas se busca garantizar la soberanía alimentaria y los recursos económicos exclusivamente para los pescadores del área de la mega obra. Con la importancia de que se tenga no solamente en cantidad de recurso pesquero, sino también en abundancia de especies, que eso era algo también que evidenciábamos cuando llegamos al proyecto y el doctor Nicolás con su equipo fue muy enfático en que esta zona del Cauca tenía más especies para aprovechar desde el recurso pesquero, pero no teníamos la totalidad de las especies y por eso algunas de ellas en esa genética las hemos venido conservando. Las directrices para una zona de manejo especial que tiene una longitud de 1,4 kilómetros próximos al sitio de presa Hidroituango busca proteger a las especies que realizan migraciones. Esos peces llegan en cierta época del año a la presa, no pueden seguir y por lo tanto hay que protegerlos allí porque si no sería una captura insana, sería una captura no lógica, no es una pelea justa entre el pescador y el pescado, entonces allí hay una zona especial donde no se puede capturar peces. En los 12 municipios de influencia de Hidroituango se establecieron 20 mesas de trabajo en las que participan alrededor de 700 pescadores. Hidroituango Hidroituango